La verdad que todavía no nos hemos puesto a charlar, a ver dónde fallamos. Creo que hemos trabajado bien, de la mejor manera, de frente en todos lados, presentando una plataforma que creo que estaba bien hecha, aparentemente no pegó porque no juntamos la cantidad de votos que pensábamos que íbamos a sacar. Se polarizó mucho, se jugó de otra manera, se compraron muchos votos, lo hemos visto en la puerta de las escuelas, y contra los dos imperios que competimos no podemos. Lo hicimos todo a pulmón, a sacrificio, con algo de picardía como para encarar la campaña, pero bueno, ya está, la gente elige, el pueblo soberano, somos respetuosos en esto, saludo al vencedor, como lo hice anoche, y bueno, veremos en la semana qué análisis hacemos. Horacio, por ahí no se condice, los que hablamos fuera de cámara, el trabajo que habían hecho las agrupaciones, tanto la Cámpora como Evita, y bueno, el Frente para la Victoria mismo, de acuerdo a estas elecciones municipales, no solamente a las elecciones, sino el trabajo que viene haciendo aquí en Huincar, arrancó desde hace mucho tiempo. Claro, por eso que te digo que pensábamos tener un apoyo más elevado, no sé si para ganar, pero por lo menos para estar mejor posicionado. El trabajo que se ha hecho, bueno, ustedes lo conocen, lo conoce el pueblo, es del tiempo de varios años atrás, pero bueno, se ve que todo eso a nadie le importa, todos hablan del cambio, pero hasta que no cambiemos la mente nuestra, no vamos a tener ningún cambio en Huincar, lamentablemente. Este es un hombre del justicialismo, fundamentalmente, y ¿hay alguna autocrítica de por qué el justicialismo no fue unido en esta elección, teniendo en cuenta que por ahí las tres listas aventajaban por algunos votos a Oscar Saliba? Sí, no sé, no he visto la cantidad de votos, pero hubiéramos estado mejor posicionados, hubiéramos competido de igual a igual. En esta caminata que hice para tratar de unir el justicialismo, vi que había mucho amor propio, o sea, muchos intereses personales en ambas listas. En época de elección, sale a flor de piel toda la miseria humana, el odio, el rencor, y así no vamos a llegar nunca a nada. Y no veo que el justicialismo local pueda tener una unión de las líneas. Pero bueno, veremos más adelante qué pasa. Bueno, hay que seguir trabajando, se vienen las elecciones provinciales, y la agrupación que usted está de alguna manera presidiendo, va a ir en apoyo a Castelo. Exactamente, ese es el compromiso, así que apoyaremos a Castelo, si podemos cambiar el signo político de la provincia.